El fondo de pensiones es de 8.606 millones de dólares. Es la cantidad, pero la pregunta naciente, ¿qué tanto cambiaría la cifra ante una eventual reforma al sistema de ahorro para pensiones conocido como SAP? La empresa privada desde hace un par de meses ha insistido en lo que para este sector ocurrirá con el dinero de los cotizantes. Lo que están proponiendo ahorita es lo siguiente, quitarle el dinero a la gente para resolver su problema fiscal. Esta no es una reforma previsional, esta es una reforma fiscal que está haciendo el ministro. Entonces la gente debe entender que lo que están haciendo es agarrándoles el dinero para resolver su problema de caja de aquí que salgan y después de ellos que Dios nos ampare. Eso permite financiar proyectos de largo plazo, tanto públicos como privados. Es la fuente más importante para financiar la inversión productiva del país. Y por el otro lado, en la medida que aumenta la rentabilidad, le aumenta el monto que usted ahorra y por ende la pensión futura suya. ¿Y qué garantía hay, superintendente, de que de darse una reforma de ese tipo, mi fondo, su fondo, los fondos de todos los cotizantes no se vayan a utilizar en caja chica o se vayan a perder al final de los años? ¿Qué garantía puede tener el salvadoreño que lo que está ahorrando va a ser suyo? Mire, ahí todo depende de la reforma que finalmente autorice la Asamblea Legislativa. Al final de cuentas va a ser la Asamblea quien va a aprobar la reforma de pensiones. Y como de consulta se trata, la prensa intenta saber desde hace meses qué hay detrás de esta reforma al sistema de ahorro para pensiones y por qué solo el secretario técnico de la presidencia puede hablar de sus alcances. Al finalizar 2015, la respuesta es prácticamente la misma. La decisión final va a ser del señor presidente a través de la Secretaría Técnica. Nosotros hemos hecho las simulaciones de diferentes escenarios y eminentemente técnico hemos dado los números. Las gremiales en defensa de los ahorros de los cotizantes han temido lo peor en el transcurso del año. Este simplemente regalo de diciembre que le quieren dar o nos quieren dar a todos, le digo, esto es un diciembre negro para los trabajadores si el gobierno se lleva toda esa cantidad, miles de millones a la bolsa del Estado. No hay reforma. Lo que hay es un traslado de fondos que está planificando el gobierno, pasarlo de las AFP a las arcas del Estado. Y aquí hay otro aspecto a tomar en cuenta y esa es la resolución de la Sala de lo Constitucional que manda a la Asamblea Legislativa a reformar desde hace un año el sistema de ahorro para pensiones a fin de hacer crecer la rentabilidad de este sistema del 1 al 7% al menos. Ante la sentencia de la Sala es directamente la Asamblea Legislativa quien creo que tiene que darle respuesta a eso y que nosotros consideramos que en la medida que se ajuste esa tasa mejoraría significativamente los ahorros de los trabajadores. Pero ya pasó más de un año de la sentencia y por ende ha entrado en juego la figura del desacato. Según el superintendente del sistema financiero, el Ejecutivo y el Legislativo tienen la respuesta, mientras los números están en la mente de cada uno de los cotizantes buscando un retiro digno y ahora seguro. Para el noticiero, Paola Alemán. Te pregunto, te pregunto, te pregunto.